Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver qué hacer cuando nos aparece esta ventanita de informe de bloqueo de Camtasia. Esto al querer simplemente arrastrar a la línea del tiempo nuestro video. En este caso, el problema es que este video está en formato MOP, por lo que simplemente vamos a pasarlo a formato MP4. Para esto puedes ocupar cualquier página de internet o programa. Te voy a mostrar con este reproductor que es el VLC. Vamos a ir a Medio, Convertir, Añadir. Buscamos el o los videos, le damos a este botón de Convertir, Guardar. Aquí en Perfil vamos a elegir Video de YouTube HD. Damos en Iniciar y ya va a comenzar a hacer el proceso del cambio de formato. Ya simplemente añadimos y arrastramos a la línea del tiempo el video con dicho formato y listo. Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos y familiares. Recuerda que yo soy Ani, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós. Adiós.